¿Qué tal Javier? Muy buenos días, 8 de la mañana con 27 minutos y como ustedes lo mencionaron en estudio, ya se están alistando todos los preparativos para esta procesión. Si bien es cierto en lo que va del 2023, existirán un total de 16 procesiones, las que son las que se llevarán a cabo. Una de esas, por supuesto, es la edición 63 de la procesión del Cristo de Consuelo, esto previo al feriado de Semana Santa. Ya nos encontramos acá con el vicario parroquial, Padre Alfonso Reyes. Padre, muy buenos días, coméntenos un poco más cómo se alistan los preparativos para esta procesión número 63. Muy bien, comienzan las reuniones con los estamentos que participan en la organización, son ocho estamentos más o menos que colaboran. El principal, primero, es la policía, ¿no? Naturalmente, un destacamento más o menos de 300 policías, ¿no? No solamente para la procesión, sino también para allá, el Cisne 2, la parte donde está el monumento de la fe. Luego están los bomberos, los primeros auxilios también, la Cruz Roja, luego están de parte de la alcaldía, una delegación, también los de turismo. Es decir, son como unos ocho estamentos que... y nos reunimos periódicamente desde enero, enero, febrero, marzo, reuniones, porque es algo delicado, ¿no? Por lo que es tan masivo. Hablando justamente de la procesión, Padre, ¿cuántas personas esperan aproximadamente para esta edición 63? Bueno, ordinariamente se acerca más o menos a los 500 mil personas, ¿no? Vamos a ver, esta vez se supone, ¿no? Que ya hay mucha más tranquilidad, mucha más seguridad en la gente y pues va a venir mucha gente, ¿no? Más de 500 mil personas, entonces, se espera para esta edición 63. Coméntanos también algo relevante acerca de los puntos de asistencia médica, ¿no? Durante todo este recorrido. Y por favor, brevemente, también la fecha exacta de la procesión y el horario que se tiene previsto. Bueno, comencemos por la fecha, pues es el viernes santo, se sabe, ya. Y comienza a las 7 de la mañana, exactamente. Comienza aquí en el parqueadero, va saliendo poco a poco hasta que salga la, hacia la mitad de la procesión sale la carroza. Y un poco más detrás, la Virgen Dolorosa. No son más, ¿no? De suyo no es una procesión, sino es el Viacrucis, es el resto del Viacrucis y las 14 estaciones a través del recorrido. No hacemos las estaciones deteniéndonos, sino seguimos caminando, ¿no? Más o menos se demora tres horas y media, más o menos. Si nos detuviéramos en cada estación, bueno, terminamos por allá a las 12, pero son unas tres horas y media, más o menos. En el recorrido, ya no es para la parroquia del Espíritu Santo, que eran 17 cuadras, sino ahora son 27 cuadras a el sitio, pues, del monumento en el Cisne 2. Allí, pues, es un sitio, una polideportivo, y en el centro está la plazoreta, donde está el Cristo, y cerca ahí está la parroquia nueva, ¿no? Sí, padre, y respecto durante todos estos recorridos aproximadamente, me dijo 27 kilómetros, si no me equivoco. Bueno, 27 cuadras. 27 cuadras, mil disculpas, 27 cuadras, como usted lo mencionó hace un minuto, ¿cuántos puntos de asistencia existirán por parte de la Cruz Roja, bomberos? Bueno, realmente no lo tengo en mente, porque eso está en un gráfico, ¿no? Si usted, pues, permite más tarde, le traigo el gráfico para que saque una foto, ¿dónde están los sitios, no? Bueno, el sitio más crítico es el puente, el puente, ¿por qué? Porque todo lo demás, con la administración del alcalde Nebot, se amplió, se ampliaron las calles, se arregló todo para la procesión, ¿no? Pero el puente es muy estrecho. Padre, le comentamos que en estos momentos de la mañana, 8 de la mañana, 32 minutos, también tenemos interrogantes en estudio, para que usted, por favor, nos ayude respondiendo a todos nuestros amigos televidentes. Yoconda, Javier, estamos con ustedes, ¿algún interrogante? Sí, claro, a ver, ¿cómo estás? Muy buenos días también al padre, pues, vicario de la Parroquia del Cristo del Consuelo. Saber, sobre todo para la ciudadanía, cuál será la ruta, ¿no?, de esta procesión en esta edición 63, amable. Muy bien, en el estudio nos pueden, nos están preguntando que, por favor, reitere, ¿no?, el tema de la ruta de esta edición 63, ¿cuál será? El tema de la, sí, lo que más se va a recalcar a través de las oraciones y el viacrucis va a ser la paz, primera que todo, ¿no?, y aquí en Guayaquil, sobre todo, la seguridad, la paz y la pobreza, ¿no? Son tres, sí, problemas que tenemos, ¿no?, sobre todo, muy angustiosa la cosa de inseguridad, y luego las bandas juveniles que han resultado en los barrios, también por cuestión del narcotráfico, ¿no?, entonces, el tema principal, la paz, la seguridad y la pobreza. Antes de culminar, padre, la entrevista, por favor, si bien es cierto, ya para quedar claros y que todos nuestros amigos televidentes vengan con tranquilidad a esta procesión, un total de 300 policías se tiene previsto que estén en este día de procesión ardua jornada, si bien es cierto, la concentración se la realizará aquí en la Iglesia del Cristo del Consuelo, y posteriormente, pues, ya está el monumento, si bien es cierto, el punto más crítico es este puente, ¿no?, que es un poco estrecho, la gente por la magnitud, pues, de personas suelen tener inconvenientes. Sí, ahí siempre va rodeando la carroza unos 50 policías, más o menos, rodeando para que nadie la toque, porque la gente siempre se abalanza, ¿no?, a tocarla, bueno, y al llegar al puente hay que detener a la multitud para que pase la carroza sola, ¿por qué?, porque en el empujarse y todo eso puede alguna persona desbordarse y caer al estero y entonces tenemos un problema. Listo, padre, muchísimas gracias por su tiempo y también por la entrevista aquí en UCSG Noticias, primera emisión, muy bien, amigos televidentes, ahí conocimos un poco más acerca de cómo van, cómo se alistan los preparativos, y es para esta edición número 63 de la procesión del Cristo del Consuelo, un aproximado de más de 500 mil personas, ¿correcto?, por acá me afirma el padre que se tiene previsto que vengan a esta edición 63, nosotros les recordamos que en el año 2020 y 2021 por temas de pandemia, pues la procesión se suspendió, sin embargo, ya desde el año pasado nuevamente retoma y ya todos los fieles creyentes están a la espera de todos estos anuncios, más de 300 policías también estarán en este punto de procesión para cuidar a todos los fieles creyentes.